El buque El Beic debe regresar a Tarragona porque es el puerto del que partió. Necesitamos que el Ministerio levante cuanto antes la suspensión de embarque en Cartagena y la llegada del Beic la próxima semana retrasaría este proceso y no podemos consentirlo. El cierre del puerto ya ha obligado a suspender nueve embarques de ganado desde Cartagena y no podemos permitir que esta situación se alargue demasiado en el tiempo. Nuestros ganaderos y nuestro puerto llevan más de diez años ya exportando ganado y esta es la primera vez que se produce un incidente de este tipo. Siempre, siempre han cumplido la normativa y lo van a seguir haciéndolo. Por ello queremos apelar al Ministerio. Confiamos plenamente en que el Ministerio levante la suspensión cuanto antes. Es una cuestión importantísima y vital para el municipio de Cartagena y para el puerto. ¡Gracias!